Soñando con espacios que generen transformación social y fortalezcan la soberanía alimentaria, el programa Corazón Contento trabaja en la construcción de 100 nuevas huertas en los comedores comunitarios de la ciudad. El año pasado logramos también apoyar 100 procesos comunitarios y con estos otros de este año serían ya 200 huertas en los comedores, algunas han sido construidas por nosotros, otros procesos ya venían y lo que hemos hecho es fortalecerlos. Con la caracterización de los comedores y una capacitación a los gestores y gestoras del programa, la Alcaldía de Cali garantiza la entrega de los insumos y su respectivo acompañamiento. Gracias a Dios aprendimos a hacer el sembrado en nuestras huertas y tener siembra en cada comedor para poder tener todos los insumos ahí. Estos espacios vinculan a la comunidad en general, haciendo un énfasis en el fortalecimiento de las habilidades de niños, jóvenes y adultos mayores. Es muy importante tener una huerta en la casa porque nos beneficia mucho para el comedor y también beneficia para los usuarios y los vecinos. La idea de esta huerta es tomar conciencia y aprender y ver como ya coger una fruta o coger una hortaliza, esa es la parte ya final, que eso es como lo más bonito. Finalizada la entrega de insumos en los comedores comunitarios, el programa Corazón Contento continuará trabajando en el fortalecimiento de estos espacios que integran a la comunidad. ¡Suscríbete al canal!